Antes de empezar con este video les quiero decir que este video es como un pequeño homenaje a los videos de Cómo Saber Cielos Knows de C.O.R.I.O.N. Bueno, este, todas las ideas, este, son, la mayoría son de él, y este, les agrego unas ideas mías con, con los, mis amigos que me ayudaron a hacer este video, bueno, gracias. Bueno, este, Roblox, este, ponen, este, Roblox, no, no, es Happy Games, en donde está, ah, Roblox, ahí está, y abro un Roblox, no, no abro Minecraft, porque, si no, no va a funcionar el truco de los, un millón de Robux. Bueno, ahí estoy yo, si quieren agregar mi jugada. Ay, ya está bien, ya voy a parar con el relleno, por favor no me mate. Cómo Saber Cielos un Caramelito en Forna. Los Caramelitos, son aquellas personas novatos que recién empezaron a jugar, se clasifican en la Caramelita Ramírez, el Caramelito Rubio John Jones, más conocido como el Caramelito Rubio John Jones, sí. El Chico Galaxy, este, Caramelito, Berlín 7u7, Univex, la chica esa de cabello, de color rojo y Laguna Caramelita. Debe Caramelita porque, son la misma skin, solo que el otro tiene este, otro color y ya, y es Super Saiyajin. Y Deriva presenta, un Caramelito en, su primera partida del capítulo 2 temporada 1, la verdad que había un montón de bots. Oh, qué bonito paisaje, oh, y las montañas, ay, qué bellísimo. Eh, oh, qué rayos, eh. Fiesta, 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 fiesta. Y Deriva presenta, un Caramelito en. Ciudad Comercio, contra los saqueadores, pero como yo y en Chilakino, que lo conocemos. Experiencia. Mientras que en Parque Placentero, digo, a cierta ciudad comercio, mientras que en ciudad comercio estaban los sacadores, o mejor dicho, experiencias gratis, estaban, se percataron de que había un caramelito ahí, ya les toca hablar del caramelito, chao. Otro día en el Fortnite, ¿qué podría salir malo? ¿Qué son esos títulos? Voy a atacarlos. Tomen, 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 tomen. ¿Por qué me pasa siempre? ¿Por qué siempre muero? Espera un momento, ¿qué acaba de pasar? No entiendo nada, ¿por qué todo pasa cuando yo no estoy? Ay, estos, ay no, me están disparando. Es hora de sacar el morotaku. No entiendo nada, ¿por qué los caramelitos son buenos por los bots? Bueno, yo creo que los bots y los caramelitos son la misma persona. Bueno, ya no importa, ya se termina mi turno, chao. Uy, Deriva presenta... Un caramelito, ¿eh? Cuando un caramelito encuentro una grieta y luego lo llevo una trampa. Ay, esa cosa y no se hace de este, ¿eh? No se jodió. A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? No entiendo nada. A ver, a ver, ¿qué pasó? Ay, Dios, Snoop, se muere de cualquier cosa, no entiendo nada. Ay, ¿cuándo van a ser otros? Bueno, no importa. ¡Baila y floreo! Y deriva presenta... Un caramelito, ¿eh? Cuando te quedas sin materiales y te caes y grita... Ah, voy a subir hasta el giro para ver si existe el expuesto experimento en el Fortnite. A ver si es cierto... Pero, ¿qué, Dios? Ay, estos... ¿Qué quieren conocer a los astronautas y no se da cuenta que ya pasaron la moda en el Fortnite? No, 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 ¿quiere ir a la NASA? Oh, bananas, aquí vamos de nuevo. Cuando un caramelito encuentra dos torretas en una casita y no sabe qué hacer. Yo lo que haría es salirme de la partida, sinceramente. Oh, sí, nuestro plan maestro funcionó. Estos noobs no saben jugar. No, no, no. ¡Para el troleo! ¿Aceptáis estos noobs? No me hagas llorar, ¿no? Por favor. ¡Cierra su equipo! Claro, ¿no? Espera. Yo no fui, fue Pedrito. Ahora veremos cómo deriva y llegó al Fortnite. Sí, sí, sí. Desierto de California, actualidad. ¡Oh, me está quedando bien el graffiti! ¡Oh, me está quedando bien el graffiti! ¡Oh, me está quedando bien! Espera un momento, ¡Qué me está... ¡Qué me está pasando! ¿Dónde estoy? Bueno, ya que saben la historia de Deriva, ahora veremos cómo Deriva está aburido. Estoy aburido. Y ahí vemos a Undo. Y así es como el caramelito quiere atacar a nuestro queridísimo Deriva. Espera un minuto, ¿quién está detrás mío? ¡Ey tú, Noob! ¡Ay, Noob! ¿No sabes que 2 más 2 igual a 4? Espera, ¿alguien está ahí? ¡Más vida! Que mi tío, que toca un poco la gaita. Eh, que la toca y se la guarda. Mientras que en la casa de Deriva, que por cierto, le costó un millón de dólares. Eh, ¿quién es? Eh, soy este... No sé, quiero este... Primero. ¡Ay, estos noobs! No se da cuenta que es la misma persona. Bueno, espero que les haya gustado este video. Este... Todo este... Les vuelvo a repetir que es idea de Soy Orion. Y esto es como un pequeño homenaje a sus videos que él hacía. Bueno, este... Poniéndolo de mi manera. Pero la mayoría son, este... Ideas de él. Pero bueno. Aquí, este... Lo que me ayudaron son... Emi Ninja 16 como Deriva. Farid, este... O sea, ese soy yo. Enchilada Kinutki. Fue el que encantó, este... La intro. Y me ayudó a hacer Batman. EdsonCore18 fue el caramelito de la primera parte del video. Edson, si estás viendo esto. Eres un caramelito. Ayer vi como Buga te mató en su directo. Panipapadaun clásico fue el caramelito de la última parte. Berlin717 fue el que bailó escenario en Roblox. Y GatoNinja me ayudó, este... En la última parte de la torreta. Bueno. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse si quieren. Bueno, chao.